Yo Bonse, un sofá de Naamá tomó la palabra y dijo, 2. No habrá respuesta para el charlatán. Por ser lo cual se va a tener razón. 3. Tu palabrería hará callar a los demás. Te mofarás sin que nadie te confunda. 4. Tú has dicho, es pura mi conducta, a tus ojos soy irreprochable. 5. Ojalá Dios hablara, que abrirá sus labios para responderte. 6. Y te revelarán los arcanos de la sabiduría que desconciertan toda sagacidad. ¿Sabrías entonces que Dios olvida aún parte de tu culpa? 7. Pretendes alcanzar las honduras de Dios, llegar hasta la perfección de Sadai. 8. Más alta es que los cielos, ¿qué harás tú? Más honda que el Seol, ¿qué puedes tú saber? 9. Más larga que la tierra su amplitud, y más ancha que el mar. 10. Si él interviene, encarcela y cita a juicio, ¿quién se lo impedirá? 11. Porque él conoce a los hombres de engaño, ve la iniquidad y atiende a ella. 12. El insensato se hará cuerdo cuando un pollino de onagro nazca hombre. 13. Pero si tú tu corazón arreglas y tiendes tus palmas hacia él, 14. Si alejas la iniquidad que hay en tu mano y no dejas que more en tus tiendas la injusticia, 15. Entonces alzarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor. 16. Dejarás tu infortunio en el olvido como agua pasada lo recordarás. 17. Y más radiante que el mediodía surgirá tu existencia, como la mañana será la oscuridad. 18. Vivirás seguro porque habrá esperanza, aún después de confundido te acostarás tranquilo. 19. Cuando descanses, nadie te turbará y adularán muchos tu rostro. 20. Más los ojos de los malvados languidecen, todo refugio les fracasa. Su esperanza es el último suspiro.